Ya señoras y señores, vamos a la ronda semifinal Está en la semifinal con Ambiente Parrandero Y aquí seguimos diciendo DROVE, DROVE compañero Tremendo gallo esta tanda, más se cumple la tarea Aquí ha llegado otro gallo, pa' estos gallos de pelea Muy bonito que lo muestre, me genera esta alegría Pero no hay ningún gallo como el de la mujer mía Cuando uno viene al Carmen, la mujer carmelitana Es bella, es pura y altiva, y además puritana Y hay una cosa bonita, que en la beta hay que decir Que el gallo de acá también es pa' exportar y divertir Vamos a hacer una cosa, pues nos vamos de trasnocho Mas no creo que este animal alcance para un sancocho Si quiere usted a las papas, pa' todo este paraíso Y si no alcanza con esto, pues yo le encimo un chorizo Está Leonardo Jiménez, tengo una buena idea Cuando era un rey de reyes, era un gallo de pelea Pero es que el tiempo ha llegado y lo ha vuelto algo infeliz Ya no es un gallo de pelea, leo es una codorniz Yo soy más que codorniz, soy de una raza muy fina Y creo que a este en las plumas le sobra la queratina Le veo las uñas muy largas y le falta su glamour Yo creo que es necesario que le hagas el peligro Uno cuando llama a Leo, lo ve siempre como un gallo Hay que parársele firme, porque no es mamando un gallo Y yo aunque no soy un gallo, la verdad les digo aquí Que la gallina y los huevos se los pongo en Itahui Vine a ganar esta noche, soy un gallo que peleó Pero creo que este gallito tiene más cresta que yo Más no paro de mirarlo y espero que a quien lo acome Porque a mí me hablan de gallo y pienso en Esperanza Gómez Ese sí que es un gallo de los vinos del país Que sin embargo mi Leo es lo que me hace feliz Pero es que si los comparo y uno resta y suma Este gallo está parado y este ya oto la pluma Bueno trovadores, muchas gracias Ha terminado Y el tema aquí está, mire Es un anillo para que se lo entreguemos allá a los trovadores Anillo, comienza Juancos, estamos listos No hay uno de oro Ese es de oro blanco Listo compañeros, suéneme la música porque nos fuimos Y esto es trova dobleteada Un árbol bastante rico Se compró un buque pesquero Y lo pagó todo en rama Trove, trove compañero Analizando el objeto Es el símbolo más tierno Esto es lo que uno regala Al curar amor eterno Yo lo puedo analizar Y a la vez lo distingo Esto es igualito al que tiene aquí atrás Mi chingo Anillo de compromiso Para acabarla de amar Y si ella le da el sí La llevan hasta el altar Y al frente del padre están Jurando el amor eterno Sin saber que allí abrieron Ya las puertas del infierno Pero no solo es ella Y tratémonos de igual Podría ser algún hombre El compromiso es social Y hoy mirándote a los ojos Aunque tú seas mi amigo Hoy seguro amor eterno Pa' que te cades conmigo Yo no creo en el amor Yo no creo en el amor Menos en el matrimonio Esa es una situación Con la que acaba el demonio Yo no creo en el amor Porque el amor es mentira Y me da miedo que a mí Me pase lo de Shakira Yo sí creo en el amor Pero tampoco lo aplico Algunas personas dicen Que eso del amor es rico Pero para mí no es Porque es que es un cataclismo Quedarse siempre en la casa Para comerse lo mismo Un anillo de compromiso Incluso tiene un diamante Pero se rompe el amor Cada que llega un amante Si usted está con su novio ¿Cómo lo está preparando? Pues dígale de una vez El anillo para cuando Hoy me les quito el sombrero Y es algo que quiero hacer Porque hoy me vine a dejarme En busca de una mujer Que sea bien elegante Que además sea querida Para que luche conmigo Durante toda la vida También pido matrimonio A una dama muy bonita No a la sardina de allá Mi amor es a la viejita A mí me gustan así Pues me parecen hermosas Dicen no quebrar un plato Y quiebran toda la luz Arranca Tizón Le contesta Cocolizo Suéremelo Muy bien Trobadores Estamos listos Esto es para que usted lo goce Señor Pintalado Quiero el micrófono Palo aquí Estamos listos señor Comienza el trovador Tizón Y a él le decimos Trobe Trobe Compañero ¿Cómo les parece a ustedes? Que cosa tan pequeñita Pero esto hace ver Las mujeres más bonitas Hoy voy a trobar aquí Y lo voy a hacer sencillo Con troba y con pintalabio Te voy a pintar el jundillo A mí poco me preocupa Que usted me haga un agravio Porque justo para el tema Me sacan un pintalabio Y ahí está María Camila Que para la troba es clara A ella le pinto la boca Y a usted le pinto la cara Para todas las mujeres Que tienen la verraquera Esto no puede faltar Ahí dentro de una cartera Y tranquilo Coco Liso Póngame mucho cuidado Usted hoy no me gana a mí Lo voy a dejar pintado No hay nada más bonito Ni que inspire más placer Que ver los labios pintados En una hermosa mujer Unas lo hacen por pasión Otras lo hacen por instinto Que bellos los labios rojos Y la boca vino tinto Yo lo voy a utilizar Yo lo voy a utilizar Y usted me va a decir Ay cómo voy a quedar Pues mire que me lo junto Para quedar bien papito Usted ya me está mirando Me quiere dar un piquito Le quiero dar un piquito Ya le estoy echando el ojo Y qué bueno que Tizón Empiece a untarse de rojo Solo le veo un problema Y es que esta negra es muy fea Tiene que pintarse blanco Pa' poder que se le vea Este pinta labio rojo Espero que lo recuerde Me hubiera gustado más Hombre donde fuera verde Soy hincha de nacional Lo digo en este festín Y yo veo que eliminaron Y ya murió Medellín El negro sí es muy torcido Y hasta me parece mal Se lata de populista Disque hincha de nacional Y es una contradicción Si ustedes le echan ojo Es hincha de nacional Pero se pintó de rojo Y ya la venganza Es un saludo Los amigos Gracias.